¿Cómo se hace para recordar esto? Es que después de unos años y medio está uno así, pero es que la gente que tenga alguna duda vaya a nuestras redes sociales. Ahí estamos en todas las personas. El video es about to start. No olvides suscribirte y darle notificaciones. ¡Ahí vamos! Socorro Córdoba, mucho gusto. Tenemos acá a Freddy Córdoba, a pesar de que tiene el mismo apellido, pues... Debe que haya una colección por ahí. Eso estamos hablando. Puede haber algo. Uno sabe cuando piensa en mexicanos en los Estados Unidos, inmediatamente piensa en California, Arizona, Texas. Pero lo que menos imagina es la Florida. La mayoría de los mexicanos se encuentran, digamos, que en una migración natural en la parte frontera sur de Estados Unidos, en la norte de México. Y ahí colinda lo que mucha gente llama un tercer país. ¡Oh, wow! Ajá, porque se le dieron de la cantidad de mexicanos que emigran y ya ahora también son nacionalidades. Entonces se quedan desde California, vamos de nuevo, en California, Arizona, Nevada, Nuevo México, Texas, el Valle Bajo de Texas. Pero como bien dices, Florida, pues no lo ubican como una frontera, pero sí lo es. Es a través del agua. Hay una frontera que, si bien es totalmente diferente a la terrestre, es una frontera para cuestiones de comercio bilateral en México, Florida. Para cuestiones también de baironáutica, en fin, de mucho bien comercial ir y venir. Este consulado ampara solo al sur de la Florida, ¿no? Correcto. Este es un consulado general, es decir, tiene una mayor amplitud y si bien su sede está en Coral Gables, tiene el nombre como consulado general de México en Miami. Atendemos 18 condados al sur de Florida. Estamos hablando del universo aproximado de casi medio millón de mexicanos. Solamente es muchísimo. Sí, sí, y cada vez llegan más. Ajá. Y solamente aquí en Miami-Dade, donde nos encontramos el día de hoy, hay ya arriba de 90 mil mexicanos. Entonces, sí, es muy amplia nuestra cobertura. Fíjate que me gustaría que, para quienes nos escuchen, luego tenemos la idea de que el consulado lo único que hace es dar pasaportes, todo. Más allá. Es decir, tenemos la doble nacionalidad, que para nosotros es muy importante decirle a las hijas e hijos de mexicanos que se encuentran nunca, pero que ellos ya nacieron en suelo estadounidense, que tienen derecho a la nacionalidad por herencia, por sus padres, aún inclusive que estuvieran ya fallecidos, pueden traer la documentación, se les revise y con mucho gusto pueden adquirir la nacionalidad sin perder la que ya tienen. Sí, aquí los asistimos siempre con, desde personas que están lamentablemente violentadas, mujeres, hombres, niñas, personas de la tercera edad, personas de la diversidad sexual también. También hay que recordar que para nosotros todos están incluidos y estamos en un programa o en una política en la cual al visibilizar a todos la población LGBTQ también hay que integrarla porque afromexicanos también con las comunidades indígenas por muchos años se sintieron excluidos. Y entonces siempre recordarles que aquí es para todos, ¿no? O sea, yo ignorantemente, ¿no? Lo que se me viene a la mente del sur de la Florida es, por ejemplo, el área de Homestead, donde hay gente muy humilde y muy trabajadora, pero no pensamos que hay otro tipo de inmigrantes. Y típicamente por años, y lo voy a decir así, se ha estereotipado, que el migrante mexicano viene y tiene todas las garantías y todos los recursos de parte de nosotros, pero viene nada más en levantar las cosechas. Y eso es tan válido como cualquier otro trabajo y la cuestión ahí es elevarlo y decir, a ver, tienen también derechos. Pero además de que tenemos una mano de obra calificadísima para la agricultura, para la cosecha y todo, que es muy loable su labor. Pero entonces se queda nada más como este marco referencial en donde queda el resto de los mexicanos. Bueno, también esos mismos mexicanos llegan para superarse y estudian escuelas a distancia, pero también llegan aquí y están pagando impuestos. Y también está el otro que dice, a ver, yo a mi segunda generación ya va a poner un negocio y todos siguen integrándose. Pero hoy en día te encuentras mexicanos destacadísimos. Uno de ellos es que el doctor Julio Frank, que es quien dirige la Universidad de Miami, que es muy interesante precisamente porque son las principales familias de México, diciéndolo en términos económicos, que vienen aquí, le apuestan, invierten millones de dólares. Y entonces a partir de eso es una rama económica y constante de desarrollo para el resto de la nación. Entonces de nosotros depende, como el consulado general, también desarrollar esta narrativa y decir, a ver, si bien se enmarca aquí, pero también estamos, digamos que distribuidos en diferentes sectores y sabemos hacer de mucho. Para ir quitando, rompiendo esquemas con las ideas que tenemos de lo que es inmigración mexicana en este caso. Diferente tipo de inmigraciones que existen, ¿no? Y de una u otra manera vienen a aportar al país, ¿no? Unos con su trabajo quizá de menor escala, pero que no es menos importante, como quienes vienen a invertir una gran cantidad de dinero y dar también trabajo a otras personas que no son únicamente mexicanas. Uno de los grandes retos que tenemos los mexicanos en Florida es que no somos la nacionalidad que, digamos, que lidera. Aquí son muchas otras. Entonces te lleva a remontar el diálogo y a buscar formas diversas para poderte comunicar. Hay quizá otras comunidades que no están tan representadas como estas que se acercan a nosotros y nos dicen, oye, puedes comunicarte. Y yo creo que eso es una de las grandes riquezas que tiene el sur de la Florida. O sea, tienes que construir comunidad, pero no escuchas por regiones. Entonces ahí cuando tenemos que abrir el mundo y decir, hay bastante más allá que son. Hay tanto por hablar, tanto por explorar de México. Y por ejemplo, ¿qué celebridades mexicanas viven en el sur de la Florida? Uy. No, yo sé muchísimo, pero a ver. A ver, perdón. Aquí Freddy es el que sabe más que yo, pero lo que sí te pongo realizando con Freddy. Exactamente. Con el gringo, socorro. Pero que sí, algo que no me dejará mentir Freddy, que lo que, por ejemplo, en el consulado los vemos muy seguido. Por eso. ¿Por qué? Porque tenemos un área que da los visados. Si uno, ya un mexicano es ciudadano americano, que como mencionas bien, existe una ley que puede uno tener doble ciudadanía. Cuando tú vas a ingresar a México, ¿necesariamente tienes que entrar con tu pasaporte mexicano? Es una muy buena pregunta. Eso ya es opcional y cuando la gente tiene la doble nacionalidad, siempre se le hace hincapié. Que si va a visitar México en calidad de residente, ahí tiene que entrar, obviamente, como mexicano. Porque todavía no ha adquirido la ciudadanía estadounidense. Y en el caso de la ciudadanía, ya cuando tienen las dos, ya es opcional. Ya sabrán si quieren entrar a México como nacionales mexicanos. Pero aquí es bien importante también distinguir que cuando salen, tienen que salir como mexicanos. Hay que recordar que cuando entra uno a un país, siempre también va protegido por las leyes. Entonces, mucha gente dice, bueno, yo prefiero entrar como mexicano. Si algo ocurre, bueno, estoy en mi patria. Ya hay gente que dice, bueno, también si algo ocurre, yo prefiero asistir a las autoridades estadounidenses, ya teniendo la otra nacionalidad. Cuando estén próximos a hacer un viaje, pueden hablar al consulado. También pueden acercarse a la página web. Hay un apartado que se llama Paisano. Y ahí viene toda la información. En nuestras redes sociales también nosotros respondemos directamente y rápido. Migrar de los países de origen no es cualquier cosa. Porque cada quien trae su propia historia. Entonces, eso también es muy importante cuando uno es servidor público, como en este caso en los consulados. Entonces, uno está aquí para escuchar a la gente. Es el cobijo, es ese acompañamiento. Entonces, lo que nosotros sí estamos obligados a hacer es a dar un muy buen servicio. Y escuchar, a veces las situaciones no son tan agradables como uno quisiera. Pero también estás para eso. ¿Por qué como para mí es como, ha dado bueno ser transgresor, pero es como que innovador? Claro. Que pongas la bandera esa foto en la bandera. O sea, es muy bonito, muy noble. ¿Podrías explicarte un poquito? Sí, sí, cómo no. Mira, ya hace muchos años que México en su legislación reconoce muchos derechos para la población LGBTQ, que es una comunidad, pero es una población al final del día. Entonces, por muchos años también, por diferentes cuestiones entre las diferentes sociedades, que también es la diversidad, nos hemos dado a la tarea a través de los consulados, pues una política pública del gobierno de México que se da en el exterior, a través de la Cancillería Mexicana. ¡Wow! Ajá, que es... Con la prenda de otro consulado. Que es la zona segura. Justo eso es lo que platicábamos ahorita. A mí no me interesa tu orientación sexual. Aquí el respeto es para todos. Aquí no damos exactamente iguales los que están bajitos que los que están altos. El que es moreno, el que es blanco. O sea, no hay una discriminación. Pero eso es lo importante de esta política de zona segura. Ahora, también habría que decir que en este consulado general está encabezado por alguien que la promueve de manera activa, pacífica y respetuosa, pero como una parte de la población LGBTQ, que es el consulado general Jonathan Chaiti. Yo creo que eso es muy importante. Alguien que diga, a ver, soy un diplomático, también soy miembro de la comunidad LGBTQ. ¿Por qué? Porque son activos. Ajá, y entonces tú sales y promueves el respeto, el derecho, pero también rompes estereotipos. Ahora que pasó el huracán Ian, fuimos y nos decían algo, pues que en medio de la tragedia nos decían, como los mexicanos, ninguno fue a trabajar. Levantaron iglesias, levantaron casas, sin garantías de muchas cosas. Entonces es ahí cuando nosotros entramos y te digo, ok, con el departamento de protección nada más para asistir y decir, ok, el hecho de que no estén documentados, no quiere decir que no tengan derechos. Y es ahí donde sí tiene que ser un trabajo constante y permanente. A mí me gustaría, ahora que ya entramos en este tema, de que hablemos un poquito de esta nueva ley, de la SB 1718. ¿A partir de qué tanta ayuda puede brindar el consulado mexicano aquí en Miami? Claro, a las personas que tienen temor con esta nueva ley. Antes que nada decirle a la gente que no es tan solo. Ajá, hemos vivido ya circunstancias como la SB 1070 de Arizona. En la 1718 es también una ley de corte anti-inmigrante, pero aquí tiene unas cuestiones diferentes. Una, estamos en medio de campañas, o sea, o pre-campañas políticas, ¿no? Esa es una circunstancia. Ajá. Dos, en esa narrativa siempre tenemos que hacer buen discernimiento para decir, a ver, esto sí puede entrar, esto no. A partir de que entró en vigor el 1 de julio, todo el mes de junio nos dimos a ayudar a hacer foros comunitarios y seguimos con ellos para informar cuáles son sus derechos, en qué te puede afectar y en qué no. Pero además es, ojo, no hagas esto, o sea, no te pongas en el diocente. Exactamente. No, no te pongas en esas circunstancias que te vuelven tremendamente vulnerable. Exactamente. Entonces, ok, ya te sucedió algo. ¿Cómo te puede apoyar el consulado? Entonces es ahí donde entra. Tenemos unas tarjetitas pequeñas que se llaman Conoce Tus Derechos, que aunque no hubiera estado la 1718, ya las entregábamos para decirle, ok, si te detienen, ajá, recuerda, tienes derecho a guardar silencio, tienes derecho a que te asista alguien del consulado, puedes pedir inmediatamente la notificación consular. Ajá, si tú no estás comprendiendo en el idioma que se están comunicando contigo, puedes decir que no, que no estás entendiendo y también no estás obligado a firmar nada. Los niños, con esto de la ley 1718, mucha gente preguntaba, oye, es que yo mejor me regreso a México, pero mis niños estadounidenses, ah, bueno, pues venga y tramite la doble nacionalidad, que es totalmente gratuito. Le damos inclusive sus actos de nacimiento. Es decir, estamos a favor de poder proteger, pero también en ese sentido, con la ley 17, con la SB 1718, sí les pedimos que se acerquen. Y por pequeña que sea la duda, que su referente sea el consulado de México. Ok, entonces estamos con el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, conocido como SIAM, que es el área 520-623-7874. Está a las 24 horas del día, a los 7 días de la semana. Ojo, también atiende en Lenguas Indígenas de México. Ajá, y esto es bien importante porque también está en el caso, del área de protección a mexicanos en el sur de Florida. Este está el área de protección, el 305-979-1534. Entonces... ¿Cómo se hace para recordar esto? Es que después de unos años y medio está uno así, pues es que la gente que tenga alguna duda vaya a nuestras redes sociales. Ahí estamos en todas las plataformas. Ahí nos encuentran con el arroba ConsulmexMia. Y también a través de nuestra red social o la página de la plataforma, que es www.sre.geobrande.mxdiagonal ConsulmexMiami o Consulado General de México en Miami. ¿Qué es recomendable o qué puedo hacer o no? ¿Qué no puedo hacer si voy a un hospital, si tengo una emergencia? Todos los hospitales están obligados a recibir a cualquier persona, documentada o indocumentada. ¿Ya existe todavía esa duda o inclusive ese temor? Bueno, habían dicho que ahora, o sea, según lo que yo escuché, que te podían negar asistencia si no tenían papeles, pero hacían como anti-medicina. ¿Cómo se dice? Sí, anti-medicina. Es decir, bueno, al fin de día fue lo que hacían. Sí, no, están obligados a recibirlo. ¿Y de ahí a la inmigración? No. No puede hacer. No puede ni hablar. No puede ni hablar. Muchas personas. De reciben te curan y dejen miedo. Pensando que los hospitales van a sacar, entonces. No, pues no. Claro. No. Mira, yo llego y te digo, ¿sabes qué? Requiero asistencia. Tú me has dicho que yo soy el hospital X, pero necesito que en este documento, o sea, yo, tú no me vas a preguntar vos mi estatus migratorio. En el documento va a haber una pregunta que te pregunto, o sea, que te hagan en donde indique qué programa médico tienes, particularmente en Medicaid, y de dónde eres, y cuál es tu estatus migratorio. No estás obligado a responder. Esto es importante. Por eso. Aunque venga la pregunta ahí, no se quiera responder. No, lo que usted puede decir, es que no la quiero responder. ¿Qué pasó? No ya vi dicho con el gusto de Benito Juárez. Ay, es que es muy bonito. Sí, dicho. La verdad es que fue el 12 de junio pasado. Hubiera sido maravilloso poderlo hacer el día del 21 de marzo en el natalicio de Benito Juárez. Pero la verdad es que es la primera vez que se le hace un homenaje que podemos establecer este gusto a una estatua muy bonita que ya la hizo ahí, que es de un artista oaxaqueño muy reconocido, Fernando Andriachi, y está ahí expuesto para quien quiera ir en este... El año pasado, viendo cómo están los otros bustos de héroes de las Américas, decimos aquí falta la representación de México. Y falta además la representación de quien dijo, entonces, así, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, en este diálogo nos dimos a la tarde de decir, a ver, aquí en este Domenito Juárez, sepa que cuando visite en Miami, particularmente en Miami Beach, vaya y tómese la fotografía con Benito Juárez, porque además es un busto muy artístico. Y sí, la invitación es para que vengan, vengan a ver qué bonito quedó este nuevo consulado canal de México, que nos trasladamos de Brickell, ahora acá al área de Coral Gables, estamos aquí en el 2555 del Ponce de León. Bueno, entonces, te quería agradecer en nombre de todos nuestros televidentes, o YouTube vivientes, como se diga. Ajá, en nombre de Freddy, mío. Muchísimas gracias por habernos abierto la puerta de tu casa, de Nuestra casa. De Nuestra casa. Ajá, muchísimas gracias. Sí, eres muy amable. Les digo que la energía que ella proporciona es muy amigable, uno quiere seguir conversando, pero entiende que se tiene que ir. Alguien tiene que trabajar todavía. No, no, no. Esta es su casa, la verdad es que muy agradecida, de verdad muy honrada, muchas gracias que sea la primera de muchas. Sí. Este, el saludo de parte del consul general Jonathan Chait, que ojalá en la próxima también él ya se pueda incorporar acá, ahorita está ahí en un viaje de trabajo. Pero vengan, conozcan la casa de los mexicanos y los amigos de México o aquí en el sur de Florida. Vengan, estamos aquí en Coral Gables, en el 2555 de Ponce de León. Vengan a conocer qué hacemos. Vengan a conocer las obras de arte que tenemos. También acérquense y pregunten cuáles son las oportunidades que como un país tenemos para propios y para extranjeros. Gracias por ver. Por favor, no se olviden de suscribirse y darle notificaciones. Eso es clicando en la pequeña bella. Comenta todo lo que quieras. Si te gustó el video, por favor, dame un like. No se olviden de suscribirse para crear la comunidad. Y también no se olviden de seguir nuestras redes sociales. Y si quieres seguir adelante y compartir este video en todas tus plataformas, compartir el amor. ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez!